En este caso particularmente ponemos el acento en la capacitación, la iniciativa del sindicato de comercio es tratar de imaginar una escuela de formación de dirigentes gremiales y nosotros desde la universidad en general y particularmente desde el centro Alicia Moró de Justo que preside el doctor Pablo El Lavin, vamos a tratar de coordinar esa oferta académica, de brindarles todos los elementos que necesita la dirigencia gremial para defender los derechos de sus compañeros, pero también para que tengan una mirada más abarcativa del conjunto de la problemática económica y social, porque hoy la realidad política lo demanda cada vez más, así que nos parece a nosotros primer convenio en este sentido, un muy buen paso adelante que hay que seguir profundizando. Un paso muy importante, haber tenido un puente del conocimiento del trabajo nos va a permitir la importante formación de cuadros sindicales que justamente en los tiempos que vienen hay que reformular nuestro pensamiento acerca del futuro del trabajo y por lo tanto la relación entre trabajo y capital. Yo creo que la experiencia de los delegados sindicales debe reforzarse con una profunda acción que tiene que ver con la formación y queremos ser muy claros hoy, la universidad abierta una puerta que a nosotros nos reconforta. Esto va a estar abierto a toda la comunidad de dirigentes sindicales, delegados de base de aquel activista o persona en la ciudad de Mar del Plata que intente explorar el mundo sindical. No solamente va a haber las materias específicas de una carrera con respecto a la historia del movimiento sindical, los problemas laborales, sino también cuestiones como el género, el derecho a la ciudad, los derechos humanos, problemas de discriminación, es decir, una mirada muy muy amplia a la que además se van a sumar materias específicas de cuestiones de actualidad. Es decir, que el trabajador esté en conocimiento pleno de lo que está pasando y cuál es la problemática social que reina en nuestras ciudades. Es muy importante para nosotros porque demuestra el acercamiento de la universidad al sector del trabajo y ojalá se repita en otros lugares del país porque tenemos una necesidad imperiosa, los dirigentes sindicales y los trabajadores de empezar a mirar otras cuestiones que hacen al futuro que se viene, que es la robótica, la informática y debemos estar a la altura de las circunstancias y saber cuando nos sentemos a discutir los convenios que realmente es lo que necesita ese sector que hoy están involucrados en un convenio generalizado, que no está contemplada las actividades de este sector y la universidad para nosotros va a ser un punto fundamental para que nos pongamos a la altura de las circunstancias.